...de aquí y para su hijo Henry y para Natividad Producción y su elenco. Nos fuimos entonces maestro, nos fuimos, le doy para allá. Ok, entonces nos fuimos, navideño compadre, navidad para el pueblo, dice. ¡Gracias! Alabemos a Dios, alabemos a Dios, en este momento alabado sea, santo sacramento, alabado sea, santo sacramento. La zarandera, la zarandera, la zarandera de mi corazón. Alabemos a Dios, alabemos a Dios, y al niño Jesús que nació en Belén, y murió en la cruz, que nació en Belén, y murió en la cruz. A la zarandera, a la zarandera, a la zarandera de mi corazón. A María Molina, a María Molina, reina del proyecto, que Dios la bendiga, siempre les deseo, que Dios le bendiga, siempre les deseo. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón A la zarandera, a la zarandera, a la zarandera De mi corazón, a la zarandera, a la zarandera De mi corazón En las navidades, en las navidades No te vuelvas loco, hay que hacer de todo Pero poco a poco, hay que hacer de todo Pero poco a poco A la zarandera, a la zarandera, a la zarandera De mi corazón, a la zarandera, a la zarandera La zarandela, la zarandela de mi corazón Allá entro veo, allá entro veo Un burto tapado, no sé si será Un hecho gasador, no sé si será Un hecho gasador La zarandela, la zarandela La zarandela de mi corazón La zarandela, la zarandela La zarandela de mi corazón La zarandela, la zarandela 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así finalizamos la programación de esta noche dándoles las gracias.